Todo está listo para que se lleve a cabo en la capital oaxaqueña el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, donde participarán los tres poderes del Estado, deportistas y alumnos de escuelas públicas y privadas. Así lo dio a conocer la directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García Leiva. El desfile del 20 de noviembre sí, es un trabajo que ya se ha avanzado, porque son una serie de reuniones, una serie de actividades que se realizan previas al desfile, con las escuelas, con los organismos, con las asociaciones que van a participar. Nosotros hacemos una serie de reuniones para poder armar todo lo correspondiente al desfile 20 de noviembre. La directora del Deporte del Estado destacó que el acto cívico se llevará a cabo en el Jardín Madero y después se realizará el tradicional desfile por las principales calles de la Verde Antequera. En entrevista exclusiva para MBM Deportes, García Leiva expuso que hasta el momento el desfile cívico-deportivo no se ha cancelado y ante una posible manifestación ya se tiene contemplada una ruta alterna. La general de gobierno es la que se sienta a dialogar con las organizaciones sociales, las que llegan a tomar acuerdos y nos definen finalmente si hay condiciones para poder realizar el desfile en la ruta trazada que nosotros teníamos. Si no fuera así, pues estaríamos haciendo un cambio de ruta y pues bueno, aquí lo importante es tener este evento deportivo. Por último, hizo el llamado a las organizaciones para que permitan la realización del desfile, ya que los padres de familia ya hicieron un gasto para que sus hijos participen en un aniversario más de la Revolución Mexicana. Asimismo, señaló que en caso de que no existan condiciones para la realización del mismo, éste se tendrá que suspender para salvaguardar la integridad de los participantes. Si no existen las condiciones propicias, si disponemos en riesgo a los niños o a los deportistas, pues tendríamos que hacer la cancelación, que es lo que menos esperamos, ¿no? Pero siempre cuidando la integridad de nuestros niños y jóvenes. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.